buenos días buenas tardes buenas noches pues aquí estamos en la segunda parte de cómo hacer tamales no ricos riquísimos aquí con Irma Chihuahua pues en la primera parte ya vimos como que le pongo al chile rojo como lo hago como coso la carne como acostumbro y ahora vamos a continuar con la parte número 2 que es ya la masa pues para preparar la masa en esta ocasión encontré masa para tamales puede ser cualquier maseca o masa comprada estas son 4 libras y media aproximadamente yo por lo regular por cada libra de maseca de este polvo uso lo doble de carne muchos pueden usar menos depende la carne que le quieran poner yo eran 5 libras de carne pero con los huesos que le quite todo han de ser aproximadamente como 3 libras de carne así es que aquí es como menos de la mitad una libra ya ok nada más como dato es que yo por si fuera si usara todo el paquete que son 5 libras por lograr compro 10 libras de carne por toda la grasa entonces ya que está aquí le pongo no me pidan medidas le agrego polvo para hornear que para hornear que lo conocemos como royal y todo lo pongo al tanteo que y no es mucho como es poquita masa es como una media cucharita lo pongo lo revuelvo esto lo revuelvo en seco después le pongo poquita sal esto lo que es la sal lo voy a estar lo voy a estar probando con otra piscita después ya la ya la lo siguiente que coloco es el caldo caldo donde cocí la carne que en la primera parte vimos vimos como cocí la carne entonces ya cuando hago esto miren esto necesita bastantita como que le calculé bien ok después voy a poner la manteca y ya le estaré probando y al último le pongo chile que quede la carne con chile para que agarre un color y no que nos quede colorida para que quede colorada entonces continuamos y ahí les estaré mostrando ya que tiene una consistencia no no muy dura está aguadita yo lo siguiente que le agregó es es la manteca o el chile rojo el orden de los factores no altera el producto entonces aquí está la manteca que también ya está fría esto tarde un rato en hacer esto porque pues el caldo estaba caliente y esperar que se enfríe y la manteca también estaba muy caliente esperar que se enfríe entonces esto lleva porque la masa se tiene que suavizar con el calor de la mano ahorita no estoy usando las dos manos porque estoy apagar dependiendo la cámara si estuviera usando las dos manos aparte de que estoy haciendo poquitos esto que estoy haciendo es demasiado poquito a lo que yo acostumbro pero si quiero hacer muchos pues no entonces le voy a poner parece que hay mucha manteca pero no es como los frijoles entre más manteca lleven más ricos quedan entonces es poquita manteca pero porque es poquita masa y esta masa va a ser suficiente entonces voy a estar revolviendo y le va quedando esponjadita ya tengo rato unos cinco o diez minutos suavizando con las manos voy a continuar y luego les sigo mostrando después de que ya sientes que está poquito ya ya lista para poner los tamales una manera de saber que cuando está lista de manteca mi mamá dice y yo y yo lo hago que cuando te pones aquí te queda la mano brillosita te queda como manteca en la mano entonces esto quiere decir que está buena de manteca porque en ocasiones sientes que le pusiste mucha manteca pero te pones aquí y no se siente que quedó mantequita mira y vean vean cómo se ve brillosita le pongo aquí si pueden quedar ya los tamales ya la masa ya la provee ya si la pruebas tú la masa si la pruebas el sabor de la masa está riquísimo recuerden en la masa tiene el sabor del caldo de la carne tiene saborcito de la manteca ahora el chilito este chilito rojo es nada más para que le dé color y los tamales no nos queden tan descoloridos entonces ya ahorita seguimos con lo siguiente que ya será empezar a embarrar nuestras hojas de tamal que las tenemos allí remojando como ya habían visto ahí continuamos lo siguiente ya que ya casi estamos listos para ponerle la masa a las hojas barra no está embarrar la masa si le decimos embarrar que no es embarrar entonces ya las hojas les quitamos el agua ya se ablandaron que no les hablamos éstas están blanditas pero están muy duras y ya las vamos a poner aquí mismo que se escurran poquito porque ya les vamos a poner ya vamos a embarrar las hojas de tamal así si se oye si se oye y así se dice y pues para empezar a embarrar necesito lo siguiente tener ya las hojas aquí tener la masa lista no saque una cuchara que yo acostumbro a hacerlo con una cuchara las que usa uno para el menudo para el caldo no cuchara cafetera sino cuchara de las más grandecitas porque ahí está la cuchara tener aquí listo el chile porque al mismo tiempo lo voy a estar embarrando chiles jalapeño que le pongo una rebanadita cada tamal en ocasiones aceituna no tenía aceitunas verdes se te enamora pero no como que no tiene buen sabor la aceituna lo voy a dejar por la paz pero sí un tiempo que vi a alguien que les pone un desquite el pezón les quite toda la semilla es el puro chile jalapeño y ponerle una una pequeña rodajita a cada a cada tamal le da muy buen sabor entonces veis luego ya lo todo voy haciendo todo junto ya lo voy a poniendo listos aquí y ya lo último va a ser el como coserlos pues procedemos a embarrar las hojas de tamal vamos a empezar les busco tienen las hojas tienen su ladito un lado más rasposo un lado más lisito por el lado más lisito y empezamos con la masa y esto que estoy haciendo con esto voy a hacer una aquí con ustedes lo va a hacer con todos cuando estén todos listos bueno voy a volver con ustedes antes era hasta la entrada así quedó una ahora le ponemos el chile como ven acostumbro yo se acostumbra ponerles bastante carne una rodajita de chile jalapeño lo cierro y ese y así quedarán los tamales nos vemos cuando estén ya todos todos llenos todos embarrados y listos para coser que serán unos 10 o 15 minutos que es lo que me voy a hacer listo rápido 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 este es rapidísimo ya están todos los tamales listos para coserse miren ya apenas completé nada de chile nada de masa me quedó un poquito de chile para dos tamales estos dos tamales no son de mi masa así es que cada vez salí de dónde de dónde era esta masa masa preparada que la primera vez que compró masa preparada para tamales ay no era ranch market donde compré las hojas en un lugar que se llama el súper y se veían buenas pero las hojas me salieron muy malas miren todas las que no pude usar buena hoja es cuando miren puros pedazos chicos pero no me salieron mal a las hojas bueno esta tiene buen sabor dice preparada no le puse nada 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 quiero saber alguien que quiero hacer tamales y quiero usar esta masa todavía me voy a facilitar más la vida vamos a ver cómo quedan estos dos que usted otra masa y mañana voy a hacer más pero van a ser diferentes para la comida de mañana mañana serán de rajas con queso y de frijolitos con queso y serán con esta masa y con más seca también porque me sobró chile rojo y me sobró como vieron caldo de carne pues ya para coserlo lo que necesito es el agua que en estos cinco minutos que dure ya está aquí hirviendo en la vaporera y está hirviendo el agua le voy a apagar y apago dejé esto fuera por ustedes por ustedes espero no quemarme ok ponemos esto y así apagada la olla vamos a poner los tamales ahí está no me queme no me queme ahora voy a poner los tamales aquí y luego lo que sigue los acomodo todos 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 y luego continuamos les digo cuánto tiempo se van a estar cociendo ahora ya que puse todos los tamales los cierro así los voy a cerrar así que es lo que me enseñaron con hojas para que no vaporicen le pongo un trapo mojado aquí lo voy a mojar luego los voy a tapar luego lo voy a aprender y en una hora y media estos tamales deben de estar listos hora y media después de 20 minutos los tamales están listos estamos todo esto todo esto ya me comí dos ya me comí uno yo uno mi esposo si no estuvieran buenos no les diría así es que vamos a saborear uno junto con ustedes bueno pues vamos a disfrutar los tamales quedaron ricos ricos porque yo estoy como armando y armando en tu cocina si no quedan ricos claro que no se los comparto miren aquí están los trozos de carne gustan tamales segunda parte de cómo hacer tamales no ricos riquísimos aquí con irma de chihuahua ya la primera parte con esto me despido de la segunda parte de este vídeo cada quien los hace a su modo cada maestrito tiene su librito y en la cocina pues podemos inventar me acuerdo que mi mamá los hacía con los tomatillos se los ponía enteros y a veces nos tocaban así los tomatillos enteros cuando nos tomaba el tomatillo pero de partir la carne así en trocitos viene de mi mamá y todos los hemos hecho así los he querido hacer cociendo el trozo de carne después de cebrándola después de cebrándola pero no ya mi familia se acostumbró miren la rajita de chile que le pones no queda picosa bueno hasta la próxima complacido quien me quería ver cocinar si cocino de vez en cuando pero si cocino no explícito bueno vale y y bien 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 bueno bien y y y y